Sáquenlo sin miedo No vayas a aflojarle Así manténgalo Es para adelante, para adelante, para adelante Para allí, allí, allí Vamos tío Vamos Enróllela 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 Enróllelo, sáquenlo Vamos, vamos ¿Que jala? Si ahí lo trae, ahí lo trae Tengo un palo para arriba Eso, se engancha hermano Es que como esta caña es una fuerte Esa lo tengo yo, que lo trae Cuando se siente rico es una caña Es una caña Trágalo, trágalo, que no se lo lleve Pero jala duro Mañana vamos a decir No te cansado No levantes mucho la caña No levantes mucho la caña Allí, por ahí mantén Por ahí Vamos No, no, jale, jale Es que se afloja, es nada para ti Es afloja, jale, es como le ganas Cierto No levantes mucho la caña No, no, jale, no levantes No levantes mucho la caña No levantes mucho la caña ya se daba si te la tienes bravo 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 ahí lo tienes ahí lo tienes te enseño no baile no baile agárrese como las iguanas con los dedos con las uñas agárrese vamos vengalo cansado usted o el pescado ya lo miren o no? ya viene ya viene ya le subió vengalo 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 si le da chance en rollo vengalo se cansó usted o el pescado? no estoy cansado vengalo vengalo ahí agarra el chilela ese es el más color ese es el más grande vengalo 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 este tiene dos anzuelos si oh my god vengalo agarro 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 después le vamos a pecar para la pesca no ahí está ahí está yo estoy buscando no, no, no tranquilo engancha lo bien despacio dejen agarrar al sobrino para que no vaya caerle dale, dale toma, toma toma, toma se le fue A mí no se les voy No, yo se les voy No, yo sé qué raro por todos Mastemos un poco, pero manténlo hasta que está listo Mantenga lo tenso ¿Puede? ¿No? No, no creo No, no creo No, no, no creo No, no, no es cierto Fue un raro, hermano Napierre en la cara para que no le vaya a ese No, le matamos No, 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 no Está grande este, está grande Este sí está grande Esta papá dale, dale dale, dale dale, dale pero si quieres veas que no pudo parar ahí, ahí cabal, vaya componiendo se esté arrasa arrasa dale, dale no, el no tiene que agarrar la capra y mujer, dale vos dale, dale dale, dale dale, dale, dale si si cuando sienten que se va los ayuda a ver por qué no aguanta yo dale Pablo no, ahí tienen que estar ahí está oh my god ok, vay 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 ya ven 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 vea oh my god Yep, this guy's a fighter. Woo! C'mon! Oh my god! Keep going, keep going. Don't lose it. Don't let it go loose. C'mon! 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 Yeah, there he is! Keep going, John! Keep going! Keep going! Cuidado ahí con la pita. Ahí está, ahí está el primero. Yeah! Ahí está! Ahí lo vino a agarrar o lo traía? No! Ahí está! Ahí está! Él no se ha ido! Pa' delante! Pa' delante! Se trabó! Ahí está! Cuidado ahí con la pita! Sí, sí! Quítate! Háganle pa'ca si quieres! Vente acá! No, no, no! Ahí váyase, ahí váyase! Ok! There we go! Yeah! Pesca! Uh! Cuidado, cuidado con los dedos. Yep! Agarrar, agarrar, agarrar! Agarrar! Pesca! Agarrar, agarrar, agarrar. Agarrar para este lado, eh! Agarrar para este lado, eh! Look at that, daddy! Agarrar, agarrar de pa'ca! No, es que? Ese, extratanque la piel. Sí, ese ven que es para acá. Ahí está, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, cuidado, cuidado, ahí, échalo, échalo, ahí está, a venta служer. ¡Tení vélez aunque venía aquel con el suyo! ¡ wow cool yeah yo creo que esos ya están ya están muertecitos déjame lavar mi mamá a ver, pásale para allá por que se muera hang on, hang on ok ya estamos en la lagunita de agua en la lagunita de agua en la lagunita de agua no, yo lo estoy quitando bueno aquí ya ya agarramos unos barrios creo que se la han pasado bien ellos ahí vamos a seguir ahí vamos a seguir pescando todavía a ver cuánto más agarramos 9 9 pescados 9 así que a darle señores no olviden siempre compartir, dejar su like, suscribirse al canal no no hombre, allá anda enrolla las cañas pesca señores enrolla 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 pesca señores para 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 ahí lo tiene si ahí lo anda ahí viene el brinco ese si trabaja ese si trabaja porque ese es es un premio es un trofeo del mar bien dorado ella brinque, pide un brinquito brinque brinqueme es trabajelo es animalito ahí déjelo que se canse trabajelo ahí déjelo calmadito no se sofoque no se sofoque ahí meterle el gancho ahí meterle el gancho yo te agarro piñado ahí te agarro hazte para allá no se sofoque está peleando meterle el gancho allá sí le va a meterle el gancho como que no pero pate para allá no, no enrolla bien, bien enrolla sigue, sigue como no si, si, si oh no, ese es un perro man espere, espere, espere espere, espere, espere espere, espere esta este lado ahorita mira, saca ahí está ahí está presiona la peña ahora sí ahora sí ahora sí el seguro la había quitado para atrás para atrás se ve no, 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 yo voy a ir para atrás ahí va ahí va ahí va ahí va wow, qué hermoso espere, espere ahí despacio, despacio no, no, no tirate, tirate 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 ahhh 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 está cansado ahorita pero no está lejos como ven ahhh ahhh allá va ahhh ahhh es que No importa. Mucho lo levanto. Mucho lo tuvieron la cabeza. En el agua, es que en el agua se deja. En el agua porque levantan la cabeza donde cabecean, ahí se quitan el anzuel. Que chulo estaba. Estaba grande. Bueno. Fue una experiencia bonita. Que rico. Que lucha. Ese si me dolió. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien, tranquilo. Qué grande está. Una segunda oportunidad. Hey, Fox. No, ya está. 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 Lo quise seguir, pero no encendía el motor. Si hubiese encendido, lo vuelves a agarrar porque está cansado. Lo enganchas con el motor. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No, pero reciente aquí porque sí va bien. No, ese animalito se terminó mareado. Otro dorado. Otra pesca. Enrollen, 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 enrollen. Este me manejo el tuyo. Sí, sí, el manejo, el manejo. Pero enrolla, enrolla, enrolla. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ahí está, ahí está. Cuidado ahí. Ahí está, ahí está. Dale, dale, enrolla. Ahora sí. Ya. Cuidado ahí con los ganzuelos. Pónganlo ahí. Para que... Vamos, tío. Hay que darle donde le caiga, hombre. Donde le caiga, dale. ¿Cómo le voy a dar si el cancho es grande? ¿Cómo querés que le plantee? No, no, viste. Ahí no se puede. Ahí está, ahí está. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Siéntese. Espera, espera, espera. Le siento ahí. Más para atrás hágase. O más para adelante. No te vayas. Ahí te agarro, te agarro. Esa está más pequeñita. Ahí está. Ahora sí. Ah, está pequeño. Dale, dale. Está más pequeño que el otro. ¿Ah? Este está un poco más pequeño que aquel. Aquel estaba grande. Si. Pero... Un dorado, un dorado. Yo sí. Vamos, vamos. Te agarro, te agarro. Yo te tengo. Tranquilo, tranquilo. Juegue con él. Le pongo los pecados de juego porque... Con los pecados de juego. Vamos, vamos, vamos. Se tiró para abajo. No, no. No le levante mucho la caña y no le da mucho. Le levanta mucho la caña. Ahí despacio. Despacio, traiga. Lo que se canse el pescado, no se canse usted. Llega todavía vivo ahí arriba. Ajá. Allá va a salir también. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora va a brincar. Ahora va a brincar. Brinqueme, brinqueme. 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 Ahí lo traes. Ahí lo traes, bro. Sí. Ahí lo traes. No se va, no se va. Qué hermoso. Round 2. Mira, mira cómo brilla. Busos ahí, busos ahí. Vivo ahí. Busos, busos, busos. Tranquilo, déjalo que se canse. Dejalo que se canse. Ahí está, ahí está. 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 Tranquilo, no lo traes todo. Ajá, jajalo. ¿Se va a cansar? Él se va a cansar. Así es, señor tío. Déjalo descansar. No, 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 no. Voy a cansar. Voy a cansar. Ahí está. No, 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 no. Voy a cansar. Enróllalo un poquito. Ahí. Ahí. Ahí sí lo lograste grande. Está igual que el otro. Sí, está casi igual. Aquí está el anzuelo y no vaya a brincar ahí. ¡Bien! 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 Ese era el truco que hiciste hoy, mira. Es que tendría ahí porque como levantó mucho él, donde lo levantó así, donde lo puso, venga levantarlo. ¡Bien! Dale, dale. No te vayas a ir a esta vaina porque ya dentro, ya así va a ser un dolor matado. Pero este sí, agarre lo duro porque este es el hermanito cuando dice corcoviar. Ahí caer. Ahí caer. Ahí caer. Ahí caer. ¡Bien! 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 Ahí que la garra. ¡Bien! ¡Bien! Llegalitas, que abraza! Ya esta... Lo helado. ¡Sí! Pero... ¡Qué hermosura! Sí. ¡Qué hermosura! Ahí ha venido la cola. y así tuvo la pesca eso es una belleza una belleza gracias a recate y pesca por esta bendición y al mar o como a la laguna a la laguna ¿qué piensas? ¿está bueno? genial es bello al fin tuve el placer de sacar uno del agua es magico ¿cómo lo dices? un dorado cuidado con los pies Johnny eso te pica muerde pero muerde algo duro las escamas son bien carrascosas porque mira me rascó aquí el pellejo cuando lo quise ver es casi igual que el pellejo ahí está la pesca bueno señores hemos terminado aquí la pesca ya lo vamos se lo ponen dorados y pasa ahí para recoger vamos a recoger una basura uy que feo salió ahí es del cangrejo aquí está es el bote del cangrejo hay que dejarlo porque ya tienes no no ahí es de vera todo el cangrejito tire la bola y échala adiós así que no olvides siempre compartir dejar sus likes aquí al canal y nos vemos ya si podemos comer hasta la próxima señores bendiciones y